Suba a la tribuna, pida perdón a los españoles y márchese de una vez por todas. Es una iniciativa inútil porque es absolutamente claro que no va a salir, es por lo tanto inoportuna, es por lo tanto inútil, es absolutamente evidente que vamos a votar que no. Después de votar su moción de censura, Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno. Aquellos diputados con nombre y apellidos que decían apoyar a este gobierno quedarán retratados para la historia. Es una moción de censura que va más contra Casado que contra Sánchez o Iglesias. No sabemos qué va a hacer el Partido Popular. Nosotros no vamos a apoyar esa moción de censura, es una moción que refuerza a Pedro Sánchez claramente. El único fallido es usted como presidente del gobierno. Reflexión. Si va a votar a favor, si va a votar en contra, o se va a abstener, se va a poner de perfil ante una moción de censura liderada por la ultraderecha. Gracias. 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 Gracias.